Acá estamos con Juan José Aguayo, de Esportivo Bolívar. ¿Cómo viste el partido hoy? Nada, buen partido. Jugamos bien. Mirá que tira un agua ahí. Perfecto. Bien, bien tirado, bien tirado. Vamos, vamos, vamos entonces. Sí, estuvo bien el partido, jugamos bien, salí a rugby y todo, así que fue un muy buen partido. ¿Cómo te saltiste vos físicamente en la cancha? Bien, bien. La verdad hemos jugado mucho y bueno, se nos tiene un poco cansados, pero sí, seguimos en buen nivel y jugando bien. ¿Sentís que como grupo están para pelear arriba? ¿Qué? ¿Sentís que como grupo están para pelear arriba? Sí, obvio. Tenemos buen nivel y vamos a pelear hasta lo que más se pueda. Bueno, le queremos un saludo a todos. A mi familia de Chile y bueno, a todos mis compañeros que me están apoyando ayer. ¿Sos chileno entonces? Así es. Bueno, chileno, te felicito y buen partido. Muchas gracias.